La Universidad de Chile consiguió el cuarto lugar en su primera participación en la Copa Libertadores de la Categoría. Nos hablará Don Cristófer Antunes en su última mañana desde Buenos Aires, donde nos quiso para toda la gente que está por streaming, mostrar su pieza. Porque frecuentemente lo hacía en la cafetería, nos sacaba pica Don Cristófer con una media luna, una factorita, un café cortado. Pero ahora no, está en la intimidad del que fue su hogar durante casi un mes, Don Cristófer Antunes. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, el último día en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Ayer en el Estadio de Viles, en el José Amalfitani, terminó la participación de Universidad de Chile, como tú bien decías, en su primer torneo internacional, la Copa Libertadores. Perdió lamentablemente frente a Corinthians, un equipo muy superior en todas sus líneas. Yo creo que fue el mejor equipo del campeonato, pero por esas cosas del fútbol, quedó eliminado con la América de Cali, pero con Inter era muy superior a todos los equipos. Ayer lo demostró, rapidez por las bandas, con transiciones súper rápidas. Y la verdad, la U se vio muy mal frente al Timão. Bueno, queda esa sensación amarga de que salió campeón ferroviaria, un equipo que estaba eliminadísimo, que la U le dio vida porque al perder 4-1 por la diferencia de goles ese día, en la tercera fecha del grupo, lo clasificó al equipo brasileño y que terminó después eliminando a la U en tantas de penales en Morón. Bueno, queda esa sensación amarga de que, más encima, en la definición de los 12 pasos, la U tuvo la posibilidad de pasar a la final, ¿cierto?, con el penal que se le fue a la chica Fernández, Rebeca Fernández, que viene de Santiago Wander. Así que, bueno, la U igual saca conclusiones positivas de un club que quiso invertir en el fútbol femenino y le fue bastante bien porque salió segunda en el torneo nacional, se clasificó a la Copa Libertadores y ahora entró entre los cuatro mejores equipos. Así que creo que es el camino que deben tomar también otros equipos que puedan invertir y que sigan haciendo más competitivo el fútbol femenino. A nivel sudamericano, que claro está, a nivel femenino, está mucho más competitivo que el masculino, por hace cuánto que no se mete un equipo en los cuatro primeros de América. Creo que el año 2012 con la U de San Paoli. Han pasado nueve años y a duras penas, no sé si se pasa la primera fase últimamente. Así que creo que en ese sentido positivo para la U su estadía acá en Buenos Aires. Sí, totalmente positivo, fue muy bueno. Recordemos de que esta es la Copa Libertadores 2020, que no se pudo jugar por pandemia. Hablamos de la Copa Libertadores femenina. La 2021 se va a jugar en Chile en el mes de octubre. Y ahí va a estar la U nuevamente, va a estar Santiago Mourning y se busca un tercer representante en el torneo que se juega en la primera parte del año. Pero es una experiencia ganada para la U. Recordemos de que luego, en el partido final, Ferroviaria logró derrotar a América de Cali y de esta manera hacerse de la Copa Libertadores femenina por segunda vez en su historia, por supuesto, para Ferroviaria. Antes de irnos, querido Christopher, yo sé que no estás muy al tanto de lo que pasa con el team masculino. Ahora, recién cuando llegue, te vas a enterar. Pero ¿cómo fue tomada el hecho de que la U esté libre en la primera rueda? ¿Coincide con el tema de los casos de COVID? ¿Estaba planificado de antes? ¿Fue una ayudita? ¿Cómo lo leen al interior de Azul Azul este factor? Que, ojo, acá en Chile ha generado controversia. Están matando con la pregunta, no tengo idea. El que te tengo que ser súper sincero, los reporteos que ni tal. No, yo lo prefiero así. Pero yo te digo, no tengo idea de verdad. Te prometo que hoy día, llegando a Santiago, me voy a poner al tanto. Nico. ¿Me puedo meter, Rodrigo? Muy cortito, muy cortito. Por favor, por favor, claro. Rodrigo Volverse, que fue de la Conmebol. Sí, Rodrigo Volverse, que fue de la Conmebol, dijo, si nosotros fuéramos River o Boca, nos habrían suspendido el partido, en alusión al partido que jugó con San Lorenzo. Bueno, no es River y Boca a nivel sudamericano, pero sí es River y Boca a nivel nacional. Y por eso yo creo que saltó esta posibilidad de que comenzara con una fecha. Ya, recordemos que son 17 equipos, así que cada fecha va a haber uno que lo juegue. Y eso obviamente puede modificar de manera consistente la tabla de posiciones del minuto. Así que hay que estar atento a este campeonato. Tipo, exactamente, que estar atento a aquello, el clásico mayor del fútbol chileno, primero de mayo, el duelo entre Colo-Colo y la Universidad de Chile en la agenda de esta primera rueda. Ya salió el fixture, ya vamos a hablar de lo que viene en la semana, porque el día sábado, el día viernes en realidad, arranca el campeonato y vamos a tener toda esa cobertura acá en Red Gol en la clave.